Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Lorena del canal NoSoySibila y vengo con un nuevo vídeo que es el vídeo del último libro que, que bueno, son una serie de preguntas de el último libro que x cosa, que has leído, que has comprado, etcétera. Yo este vídeo se lo he visto a Laura de la UBE de Sí y a Anita Lectora. Sé que lo he visto en más canales, pero ahora mismo no estoy segura de todo, se lo ha hecho mucha gente, pero bueno, que está rondando por YouTube desde hace unas semanas, así que nada, pues os dejaré abajo toda la información y vamos con el vídeo. La primera pregunta es último libro que has comprado y el último libro que he comprado es este, Lleguas exhaustas de Viviana Collado Cabrera, que está editado por Pepitas Editorial y Los Aciertos. Y bueno, a mí Viviana Collado Cabrera me gustó mucho un poemario que tiene que se llama Violencia, que es sobre violencia de género y este libro lo he visto muchísimo rondando por ahí. Sé que habla, bueno, Lleguas exhaustas, habla del cansancio, habla del trabajo, bueno, habla temas de clase, etcétera, etcétera. Entonces me interesaba el tema y como me gusta como escribe, me gustó mucho su poemario, pues por eso me lo he querido comprar. Luego la segunda pregunta. Último libro que has regalado. Y el último libro que yo he regalado fue en el Amigo Invisible de libros que hacemos mis amigos de Instagram y yo cada año. Y fue un regalo que le hice a Mónica de la cuenta Mombook, que fue La Brecha de Mercedes Valdivieso, que es una de las primeras novelas feministas latinoamericanas y bueno, habla de temas como el divorcio, el aborto, etcétera, etcétera. Y sabía que la quería y entonces pues se la regale. Vale, la siguiente premisa es Último libro que te han regalado. Y básicamente es lo mismo, pero al revés. El último libro que me han regalado fue en el Amigo Invisible, me lo regalo mi amigo Rubén y es este Curling de Carla Berrocal, de la editorial Hurtado Gan Ortega, que es un libro que por lo visto es un libro abajo del trabajo total, o sea, los libros que me gustan a mí, que bueno, pues por lo visto es una especie de radiografía a una empresa como muy cínica, ¿no? Desde, o sea, pues entiendo que es una chica que entra a trabajar en una empresa y bueno, pues cuenta un poco lo que sucede ahí desde una mirada muy cínica y muy de sacarle todos los, ¿no? Todas las contradicciones que tiene, ¿no? Entonces bueno, dicen que es muy divertida y me apetece mucho leerla, la verdad. Vale, la siguiente, Último libro que has encargado. Y bueno, la verdad es que yo no soy de encargar muchos libros porque me gusta más como mirar en qué librerías ponen todos tus libros que hay y a lo mejor acercarme, ¿no? Pero podemos entender encargado como, bueno, lo he encargado por Wallapop y es el libro de Carmen Martín Gaité desde La Ventana, que es un libro que habla de escrituras españolas y bueno, es un libro que está descatalogado y que casi no se puede conseguir y yo buscando, lo vi por Wallapop bastante barato y dije, bueno, pues lo voy a comprar. Entonces, bueno, estoy esperando a ver si me llega o no me llega. Vale, la siguiente pregunta, ¿el último libro que has escuchado? Y bueno, yo no he escuchado de libros, no lo he probado nunca, la verdad, pero bueno, siento que no me apañaría porque encima yo que soy de subrayar y de anotar, no sé, quizás podría con algún tipo de libro en concreto, pero no creo que como opción para leer para mí fuera como que yo me apañase, pero lo que sí que escucho son muchos podcasts. Entonces, podcasts así que he escuchado últimamente, pues el primero, Las moscas, que es un podcast de mi amiga Mónica con una amiga suya, Erika, que es un podcast sobre literatura y amistad y nada, pues que está súper chulo, están empezando, pero está muy bien. Luego, otro podcast que últimamente estoy escuchando mucho es La amiga eres tú de Andrea Toribio y Alomar Rodríguez, que me lo recomendó Verónica de la cuenta de los libros de Mandarina porque tenían un capítulo sobre Anir, ¿no? Así que bueno, os dejaré abajo la información y es interesante porque, bueno, ya a veces no coincido con su visión de algunas cosas, pero bueno, me gusta bastante escucharlas y descubro a veces libros que no se oyen tanto en otros lugares y no sé, me gusta bastante. Luego, también Grandes infelices, que es este podcast de Blackie Books que habla de un personaje en cada episodio, tiene de Shirley Jackson, de Patricia Highsmith, van a hacer uno de Silvia Plath porque se estaba leyendo la biografía, que lo puso en Twitter, así que estoy atenta y bueno, eso es muy interesante. Y bueno, de literatura, pues últimos que he escuchado, esos. Y luego también tenemos Nadie hablará de nosotras, que es un podcast sobre gordofobia, que está genial, genial. Y otro podcast que me da mucha pena porque se termina, han dicho que no pueden seguir, pero bueno, a mí me encanta y reescucharé a los episodios un montón de veces, que es el podcast de Lo Cayo, que es sobre salud mental y feminismo y está muy guay porque llevan muchas invitadas interesantísimas, ellas hacen preguntas súper interesantes, son muy cuidadosas. Ese es el podcast donde llevaron a Nerea Barjola, fue increíble, o sea, ese episodio del podcast me encantó y nada, os lo dejaré abajo, ¿vale? Luego, último libro que te han prestado y el último libro que me han prestado es Las Catilinarias de Amelino Tom, que me lo ha prestado una compañera mía de trabajo, porque bueno, dice que este libro pues como que le gustó muchísimo y que, no sé, como que es un libro como que te hace pensar mucho, ¿no? Y me lo trajo, o sea, me vino un día al trabajo y me dijo toma, tal, y todavía no lo he leído, llevo tres meses con él en mi casa, pero claro, como tengo tantos libros, pero bueno, voy a intentar leérmelo pronto para poder devolvérselo y a ver qué tal. Claro, yo es que no suelo leer libros prestados, porque como si no subrayo me pongo nerviosa, pues no me gusta leer libros prestados porque yo necesito subrayar, pero bueno, voy a ver si lo consigo con este. Vale, siguiente. Último libro al que le has dado cinco estrellas. Bueno, voy a traer, yo voy a traer dos, porque sí, porque nos gusta mucho hablar de los libros que nos gustan. El primero es Canción dulce de Leila Slimani, que me pareció un libro increíble, durísimo y que te deja hecha polvo por todas partes, pero tan bien escrito y tan bien, o sea, cómo consigue la autora hablar de tantas cosas a través de un suceso que es el asesinato de unos niños a manos de su niñera y a partir de ahí te habla de tantas cosas, incluso te pone en una posición incómoda porque a veces empatizas con la niñera, no con lo que ha hecho, pero con ciertas cosas que le pasan en su vida. Y no sé, está súper bien escrito y me gustó muchísimo y quiero seguir leyendo a la autora y nada, es súper recomendado. Y luego el siguiente es, obviamente, por culpa de Una flor de María Mede, cómic favorito del año. Este cómic tan bonito, tan precioso, con estos dibujos, estos colores. Bueno, ya os hablé en el resumen de lecturas de marzo, pero bueno, pues eso, un cómic precioso, un cómic que se siente casi como dar un paseo al atardecer, un cómic que habla, bueno, sobre la soledad, pero también sobre encontrar cosas bonitas. No lo sé, muy, muy, muy bonito este cómic, me gustó muchísimo, me gustó muchísimo. Y ya, yo ya me gustaba mucho María Mede, sus ilustraciones, pero bueno, este cómic me ha parecido increíble. Vale, la siguiente, último libro al que le has dado dos estrellas. Y bueno, la verdad es que para mí dar dos estrellas es como dar una puntuación malísima y no suelo dar, o sea, me tiene que horrorizar el libro para dársela, pero bueno, voy a decir, el último libro que menos me ha gustado, yo creo que igual de los que menos me ha gustado, de los que llevo leídos en este año, que es este poema de María Sotomayor, La furia, que me da mucha pena porque, no sé, quería que me gustara la verdad, pero bueno, ya os conté también en el resumen de lecturas de marzo, que es un poemario que, como muy valiente en cuanto a la experimentación formal que usa, pero yo no he conseguido sacarle un hilo conductor o sacarle imágenes o metáforas que me permitieran seguir el texto con interés, ¿no? porque la experimentación formal me pareció valiente y me pareció muy interesante, pero si yo no tengo nada a lo que agarrarme a veces es difícil, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que me pasó con este poemario, la verdad, y me dio pena porque quería que me gustara. Vale, luego, último libro que he empezado. Este, que bueno, estoy a punto de terminarlo, pero bueno, es como un cielo en nosotros de Yaguta Alikavasovic, perdonadme la pronunciación, que es un libro, bueno, ya os hablaré con más detenimiento cuando le toque, pero es un libro, me está pareciendo, me queda muy poco para terminarlo, es muy corto, pero, es muy corto, pero contiene mucha información, yo lo estoy leyendo con, también, con el móvil cerca para buscar cosas de las que habla, con texto, imágenes, y está siendo una experiencia súper chula. La trama en sí, o sea, son unas, o sea, es un libro de no ficción, es una especie de ensayo literario que, bueno, que te cuenta un poco también a la vez la vida de la autora, ¿no? Entonces, básicamente, pues la autora pasa la noche del 7 al 8 de marzo de 2020 sola en el Louvre, ¿no? Porque, bueno, tú puedes pedir unos permisos, entonces ella quiere escribir una novela sobre su padre, su padre es un hombre que huyó de la extinta Yugoslavia a París y, bueno, pues se enamoró del Louvre, ¿no? Y la infancia de la autora, pues está muy relacionada con el Louvre porque su padre la llevaba allí todo el rato y a su padre le encantaba el arte y tal, ¿no? Entonces ella quiere ir al Louvre, supuestamente, para escribir una novela sobre su padre, ¿no? Este es el proyecto por el que pide pasar esa noche ahí. Entonces, a partir de ahí, te va contando la vida de su padre, te va hablando de obras de arte, de cosas que tienen que ver esas obras de arte con su vida, con su padre, con la manera de ver el mundo de su padre, de ver el arte y es súper interesante. Creo que va a ser el libro favorito también del año. Bueno, va a ser un libro favorito de la vida, yo creo. Ya os contaré más cuando termine, pero es un libro súper especial, la verdad. Me está gustando muchísimo. Vale, la siguiente, el último libro que has terminado, que es otro libro que también me ha gustado muchísimo, muchísimo. Lo podría haber puesto en lo de las cinco estrellas, aunque tiene un 4,75. Podría tener un 5, la verdad. Pero bueno, como soy un poco exquisita, depende de tal. Pues este, Gozo, de Azahara Alonso, que es un libro que también es una especie de ensayo literario que habla de la vida de la autora y lo mezcla con... O sea, ella nos quiere llevar como hacia un tema, entonces habla de su vida y lo va mezclando con citas de libros, con reflexiones sobre X cosas, ¿no? Entonces, en este libro ella nos cuenta el año que vivió en la isla de Gozo, que está en Malta. Es una isla pequeñita del archipiélago de Malta. Y bueno, pues es una especie de isla casi paradisiaca, que está muy... Bueno, que es una isla muy turística, pero que a la vez es como un lugar como... en el que ella consigue encontrar cierta calma, ¿no? Y salir de la rutina o de la vorágine de estudiar, trabajar, no saber qué hacer con tu vida, tienes que empezar a hacer con tu vida, tienes que producir, tienes que tal... Entonces es su forma de parar. Entonces ella va ahí con una beca para estudiar el idioma y bueno, pues se queda un año y bueno, pues es un poco eso, ¿no? Y a través de su vida ahí, de su año ahí y de las reflexiones que va teniendo sobre cómo se toma la vida después de eso, ¿no? Sobre el trabajo, sobre el tiempo libre, sobre el turismo, etcétera, etcétera. Pues, no sé, es un libro... Construye un libro muy interesante, precisamente sobre cómo reconquistar el tiempo libre. Sí, habla de más cosas, ¿no? Pero cómo reconquistarlo de una forma que además no sea otra forma de producir, como yéndose de turismo, teniendo que hacerse 50.000 millones de fotos para subirlas a Instagram, para no sé qué... Entonces, bueno, es bonito. Es un libro como de estos que te dan como calma y no sé, me ha gustado mucho, 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 mucho. Vale, la última pregunta es el último libro que te han recomendado. Y el último libro que me han recomendado es La Isla de las Mujeres del Mar, de Lisa Si, que me lo recomendaron el otro día, Laura de la Uba y de Si, Ana de Anita, lectora y Paloma, el canal Paloma Arizmendi. Y porque estaban hablando de él y, bueno, pues como que me lo recomendaron muy efusivamente. Y nada, pues a ver si lo leo pronto, ¿no? Entonces, bueno, porque además yo no he leído mucha literatura asiática y es una asignatura que tengo pendiente también y a ver si lo leo pronto. Y nada, pues eso serían todas las preguntas. Contadme, contestadme. Si queréis contestarme alguna de las preguntas en comentarios, pues os leo encantada. Bueno, si habéis llegado al final del vídeo, voy a copiar a Cece del canal Cece Licius, que me encanta, por cierto. No sé si no la conocéis, os pondré el canal abajo. Y os voy a pedir que si habéis llegado al final del vídeo, me pongáis cualquier emoji de corazón en los comentarios. Y así sé yo quién ha llegado al final. También significará que os ha interesado y eso también, pues me viene bien saberlo, ¿no? Yo qué sé, me hace, me haría ilusión. Y nada, pues eso, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos prontito en un próximo vídeo. Os mando un besazo enorme. ¡Buah!